Listas para demostrar que España ya está a la altura de las mejores parejas y de lo mejor en el nado sincronizado. Listas para demostrar que España está a la altura de las mejores parejas. Listas para demostrar que España está a la altura de las mejores parejas. Listas para demostrar que España está a la altura de las mejores parejas. Listas para demostrar que España está a la altura de las mejores parejas. Listas para demostrar que España está a la altura de las mejores parejas. Materialmente hipnotizante.